Vengo a buscar la comida del señor Putifar. Esperemos a que Yuzar Sif esté aquí. Él está a cargo de repartir la comida, señor. Ese niño está en el mejor lugar. Putifar y Zuleika decidieron adoptarlo como su hijo. Atrás, déjenme pasar. Yuzar Sif sabe exactamente la cantidad de personas que hay en el palacio. Deberán obedecerle. Él se encargará de administrar la comida. Comiencen por los 20 guardias. Son 20. En el templo solo hay 5 sacerdotes. ¿Por qué 20? ¿Crees que los dioses del templo no quieren comida? ¿Acaso los dioses también comen? No lo hacen. Pero tenemos que acercarles la comida de los esclavos y sirvientes para que la bendigan. ¿Y quién va a comerse esa comida una vez que esté bendecida? ¿Ustedes? Pues bien, todo lo que los dioses bendicen pertenece a los sirvientes del templo. Es decir, a los sacerdotes. O sea que los sacerdotes comen cuatro veces más que el resto. Por eso los sacerdotes están cada vez más gordos. Miren qué injusticia. Los sacerdotes engordan día tras día gracias a los dioses. Y en el palacio ni siquiera alcanza la comida para todos los sirvientes. ¿Qué harían si los dioses no bendijeran la comida de los sirvientes? Entonces, los gordos seríamos nosotros. ¡Ya es suficiente! Si no respetan a nuestros sacerdotes, al menos deben respetar a nuestros dioses. Esa bruja no va a dejar en paz a Yuzar Sif. Aquí dice claramente que en el templo hay cinco sacerdotes. Solamente podemos darles cinco raciones. Esa no es tu decisión. Siempre nos llevamos veinte y lo seguiremos haciendo. De acuerdo, denle lo que ellos quieran. Hasta que Jhonifer resuelva esto. Usan a los dioses para llenar sus barrigas. Hasta ahora nadie se había quejado de este comportamiento. Muy bien, niño. Bien hecho. ¿Vieron cómo enfrentó a los sacerdotes? No le tiene miedo a nada. Es cierto. Y no olviden que fue él quien envió a Keptah al calabozo. Es un muchacho muy listo. Ahí viene Jhonifer. Dime cómo te está yendo, Yuzar Sif. ¿Tuviste algún problema? No, señor. Yuzar Sif estuvo discutiendo con los sacerdotes. Querían llevarse más de lo que les corresponde. Karimama estaba aquí y los defendió. Creo que los sacerdotes y Karimama no están de acuerdo con todo esto. ¿La comida de Putifari está lista? Sí, señor. Llévensela. Ven conmigo, Yuzar Sif. Quiero que repartas la comida como todos los días hasta que Yuzar Sif regrese. Vámonos. La comida de Putifari está lista. Gracias.